El presidente del INE es el principal vocero en contra del INE. O sea, ¿cómo justificar que con recursos públicos las mascotas de personal de confianza puedan tener los alimentos a las mascotas? Entre muchas otras cosas que se presentaron ayer. Entonces hay que decirle al presidente del INE que defienda al INE, pero que lo defienda no con estos gastos superfluos que se están haciendo en el Instituto Nacional Electoral. Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, Claudia advierte a Lorenzo Córdoba. Esto es noticia nacional, se pone serio esto en pleno sábado. Y es que menciona por aquí, señala Claudia Sheinba, aunque Lorenzo Córdoba es el principal vocero en contra del INE y que es indefendible que personal de confianza tenga prestaciones hasta para alimentos de sus mascotas. Por increíble que parezca, es verdad. Vamos a escuchar lo que dice en el siguiente segmento de video, Claudia Sheinba. El presidente del INE es el principal vocero en contra del INE. O sea, ¿cómo justificar que con recursos públicos las mascotas de personal de confianza puedan tener los alimentos a las mascotas? Entre muchas otras cosas que se presentaron ayer. Entonces hay que decirle al presidente del INE que defienda al INE, pero que lo defienda no con estos gastos superfluos que se están haciendo en el Instituto Nacional Electoral, porque él parece el vocero en contra del INE. Bueno, pues así ya salió a decirlo Claudia Sheinba. De hecho, ahorita estaba buscando alguna noticia acerca de, porque yo ya lo había visto, en algún momento ya lo había visto, precisamente que hay ese rubro de gasto en el Instituto Nacional Electoral para alimento de sus mascotas al personal de confianza. Mientras los busco voy a poner otro video en el cual, antes de pasar a este, ¿sabían que Lorenzo Córdoba además sigue cobrando como investigador del CONACYT? Alrededor de 36 mil pesos mensuales adicionales, más sus 262 mil pesos, casi llega a los 300 mil. Hay que ver cuánto gana su esposa Malena de Córdoba. Y aquí ponen Lorenzo Córdoba, investigador titular B, tiempo completo, nivel PRIDE, Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Así es. Y empiezan a salir los comentarios. Vaya, vaya, increíble, por más increíble que parezca, pues sí. Lorenzo Córdoba sigue siendo tendencia en redes sociales. Y también el diputado Noroña no se tentó o no se tocó el corazón para también en su videocharla lanzarse contra el Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. Yo les decía, y no vamos a dejar pasar, a ver, lo del INE no se da cuenta. Son tan arrogantes, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Son tan cretinos, le están dando cuerda. No hay quien les diga, oigan, están haciendo un papelón. Son los más repudiados en este momento. O sea, va así como a los expresidentes que iban a la cárcel, ustedes van a acabar pidiendo que se van a la cárcel. No se dan cuenta. Están de verdad ensobervecidos. Entonces, Pepe, Pepe, perdón, es que no tiene acento. Pollorena, muchísimas gracias por tu cooperación generosa. No se dan cuenta. No se dan cuenta de que están, pero, dándose tiros en los pies un día sí y otro también. Y creen, porque están siendo tontos útiles a la derecha, y entonces, no, van muy bien. Y qué bueno que se le planten al poder y que sepa López Obrador que ustedes son autónomos y todos los medios respaldamos y la intelectualidad y la chique. Pendejos. Torpes. Torpes. Muy mal políticamente van a acabar. Muy mal. Van a ser unos apestados. O sea, Lorenzo Córdoba, en el mejor de los casos, le queda 2022 y una parte de 2023. Pero no más, ¿eh? No vuelve. O sea, es como Lili Tellez que piensa, ahí la traen, cuarto lugar, creo, tercer lugar de preferencias en el PAN, a sentirse soñada. No sabe. O sea, son gente que van a usar y que van a tirar. Y se lo merecen. Se lo merecen. Y hay compañeros que se desesperan porque, claro, que en Chile, que sean tan majaderos, tan arrogantes. Bueno, yo bajé a la comparecencia. Yo intervino al principio y lo estaba comiendo cuando se puso a decir tonterías Lorenzo Córdoba y bajé. Dije, ¿qué se piensa este tipejo? El que está compareciendo y presidenta, diputada presidenta, está Carla. Hay que llamarle la atención y le llamó la atención al arrogante. Entonces, es un tipejo, hombre. O sea, cree que no se da cuenta de la exhibida monstruosa que está teniendo. Cuando él sale, la gente tiene salarios de hambre. La inmensa mayoría. Y este tipejo sale a decir, ¿cómo vamos a abaratar? ¿Cómo vamos a ganar menos de 250 mil pesos mensuales? ¿Cómo vamos a dejar de tener chofer y celular? No hemos cambiado los celulares. ¿Hace cuánto tiempo le dice? Pues entonces, ¿por qué los tienes presupuestados? No, 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 no. O sea, es terrible la exhibida que se están dando. Terrible. Allá ellos y su mala cabeza, como dicen por ahí. Bueno, esto es lo que logra decir ahí el diputado Noroña. Estaba buscando aquí acerca de estos gastos del INE, que le está diciendo los gastos para alimentos de mascotas. Vamos a ver si se puede ver aquí. ¿Puede apreciar? No lo he encontrado, pero, por ejemplo, estaban aquí lo de los celulares, los gastos de celulares. Ahorita la estaba buscando por acá. Aquí está, miren, servicio telefonía celular. Servicio telefónico convencional. Servicios de internet, ¿no? Servicios de telecomunicaciones. Se me hace muy poco, ¿no? Servicios de internet, 13,100 pesos. Qué bueno, en fin. Servicio postal, telegráfico. No logré encontrar el de los alimentos, pero muy seguramente debe estar por acá. Aquí está, ¿no? De hecho, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Mientras tanto, pues dice Lorenzo Córdoba que la austeridad abarata al INE. Falso. La austeridad abarata el salario de él y el de los consejeros. Elimina los bonos billonarios, prestaciones absurdas, gastos superfluos, desayunos, comidas, cenas millonarias, que yo les pago con mis impuestos. Claro que sí. Pues esto dice Lorenzo Córdoba. Escuchen. El estado del INE. Tres ejemplos, Gaby y Javier. Primero, pues la verdad llama mucho la atención que dos secretarías de Estado, Hacienda y Función Pública, hayan realizado un análisis tan poco serio, tan generalizado, así sin detallar cifras, y con tan poca información y un profundo desconocimiento. Uno de lo que es el INE, dos de sus funciones, tres de la ley y cuatro de cómo, digamos así, funciona realmente el INE o el estado del INE. Tres ejemplos, Gaby y Javier. Bueno, así sale Lorencito Córdoba. Mientras tanto, Lorenzo Córdoba, pues, se reunió con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, mediante esta polémica del presupuesto para revocación de mandato, pues aquí salió a escribir Lorenzo Córdoba, ¿no? Bueno, aquí lo vemos con Adán Augusto, Olga Sánchez Cordero, ahí los podemos ver, inclusive aquí ya pegaditos, miren. Y sale a decir, un honor participar esta mañana en la inauguración del 15º Seminario o 15º Seminario de Actualización Fiscal y Legislativa del Colegio Nacional de Notariado México y coincidir con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. Pues se tuvo ahí que pellizcar uno y aguantar el otro, porque, pues, estuvo frente a Adán Augusto, quien en las conferencias de prensa le había mostrado un plan de austeridad y el cual el Lorenzo Córdoba habría rechazado. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Quiero invitarte a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, de nuestra amiga Noti Vega, de nuestros amigos de Vecino Político, al Twitter y al Instagram de Estadística Política, así me encuentran. También al Telegram de las Benditas Redes Sociales Oficial, al Facebook de las Benditas Redes Sociales, y también de Estadística Política, donde también pueden ver los videos por ahí. Y también a la página de benditasredesoficial.com, donde también subimos ahí todos los videos, y aquí todos los canales, ¿no? Bueno, pues, de nuestros amigos, pues que estamos en este movimiento de la 4T. Pues amigos, esta es la información. Claudia advierte a Lorenzo Córdoba. Noticia Nacional, esto se pone serio en pleno sábado. Dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales. Nos vemos en una próxima video de información. Y recuerden que los números siempre sean exactos, si no es un fraude. Una disculpa si anda un poco pausado el video. Pero es que hay partes donde me ganaba la tos, y salía a toser, ¿no? Tenía que pausar el video. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, nos vemos en un próximo video.